Cuántas veces lloro por tenerte en mis brazos Que la verdad la oculta en la curva de tus labios Y yo no sé si te pierdo, si lloraré la pena Que causa el dolor de ser solamente amigos Y lo nuestro se acabó, lo nuestro se acabó No quiero más este juego, sé que el malo soy yo Lo nuestro se acabó, lo nuestro se acabó No quiero más este juego, y hoy te digo adiós Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños Cuando me enamoraba y éramos solo amigos Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños Cuando me enamoraba y éramos solo amigos Y déjame que vuelva a ser el que te quita todo Cuando estás conmigo sueño y me olvido de todo Miénteme y dime que nunca te he quitado el sueño Que aquí ya no pasan las horas y aprovecho que te tengo Antes de nada saber que ya no hay vuelta atrás Eres mi otra mitad Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños Cuando me enamoraba y éramos solo amigos Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños Cuando me enamoraba y éramos solo amigos Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños Cuando me enamoraba y éramos solo amigos Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños Cuando me enamoraba y éramos solo amigos ¿Cuántas veces yo? Por tenerte en mis brazos Y la verdad la oculta en la curva de tus lados Y yo no sé si te pierdo Si llora de la pena Que causa el dolor De ser solamente amigos Lo nuestro se acabó Lo nuestro se acabó No quiero más este juego Sé que el malo soy yo